¿Sabes cómo funciona el MIDI? Hoy vamos a ver qué es el MIDI, sus ventajas, cómo se maneja este idioma y mucho más. Hola, soy Luis Piruso de Capitán Estudio, un estudio de grabación y canal de YouTube dedicado para músicos, técnicos, productores y compositores. Así que si estás buscando aprender y entretenerte, considera suscribirte porque este canal está armado para vos. Muy bien, ¿qué es el MIDI? La palabra MIDI quiere decir Musical Instrument Digital Interface y es un estándar tecnológico que permite que varios instrumentos se comuniquen entre sí. También permite que se comuniquen computadoras y otros dispositivos electrónicos que tienen este lenguaje instalado. Una simple conexión MIDI permite transmitir hasta 16 canales de información que pueden ser conectados a diferentes dispositivos cada uno. Bueno, les voy a contar mi relación con el MIDI. Yo tipo a los 15 años, fue la primera vez que me enteré de esto. Yo iba a un colegio, al secundario, en el cual tenía a la tarde la carrera de músico profesional. Tenía materias de que era como música por computadora y ese tipo de cosas en las cuales me introdujeron a este nuevo mundo y teníamos un tecladito MIDI como este, pero mucho más chiquito, en el cual disparábamos notas y teníamos que tocar distintos instrumentos usando esto. Yo no entendía la verdad cómo era que un teclado como este no pudiera emitir sonido alguno. Y eso era lo que más me atrapó al principio, poder decir wow, qué loco que podemos usar el sonido que querramos desde la computadora. Entonces nos permite ahorrar un montón de costo, no tenemos que comprar teclados caros. Y entonces un controlador MIDI realmente sale bastante económico. Obviamente hay algunos de esos más caros que vienen con más funciones. La verdad que se puede conseguir uno súper económico que funcione muy bien. Ahora, a mí me costaba mucho entender cómo era que no emitía sonido. Y me acuerdo que me lo querían explicar y yo no terminaba de entenderlo. Terminé entendiendo después cuando me enteré que una computadora es solamente una calculadora gigante que maneja solamente números binarios, o sea, el 0 y el 1. Y distintas combinaciones de esos, 0 y 1, generan una palabra binaria. Si uno usa, por ejemplo, el teclado para escribir en la computadora con las letras, uno cuando está apretando, por ejemplo, la letra P, no está leyendo, o sea, no se emite por ese cable USB la letra P. Simplemente es una combinación de ceros y unos que la computadora tiene un programa instalado que reconoce eso y te aparece en el display una letra P. Un controlador MIDI es exactamente lo mismo. O sea, puede tener forma de teclado, puede tener simplemente botones y va solamente a enviar un número. Y ese número va a tener que ser decodificado por un software que te pueda decir qué nota querías hacer. Ahora, el MIDI es algo increíble. Creo que todos los músicos deberían saber cómo funciona y saber usarlo. Porque no es solamente para tecladistas. O sea, olvídense de eso. Sirve para todo. Es un lenguaje musical que te permite controlar lo que quieras. Sirve para teclados. Sirve si vos tenés, por ejemplo, un banco de sonidos de guitarra digital y podés tener un controlador MIDI que te dispare esos sonidos. Entonces vos en cada canción podés tener un botón que simplemente te haga otro sonido. Podés usarlo para manejar luces en vivo. Podés usarlo para todo el sonido de la banda. Que todos estén cronometrados, o sea, con el mismo metrónomo. Y que cada vez que algo se dispara, todo está en secuencia. Y no hay ningún problema porque está en un montón de computadoras conectadas. Sirve para baterías, por ejemplo, el octapad. Sirve para hacer triggers, que es algo que vamos a ver en un par de videos. Así que quédense en línea. Ahora, el sistema MIDI nos permite que nos reconozca tanto notas como cambios de volumen, como cambios de velocity, que velocity es tipo la intensidad en la cual nosotros le damos a una tecla, por ejemplo. Entonces nos permite que sea sensitivo. Y poder manejar esos valores nos permite manejar distintos tipos de tono, manejar filtros. Nos permite controlar casi cualquier cosa que sea digital. Entonces nos permite que la ruedita del pitch modificarla, poder meterle un pedal de sustain, poder tener una ruedita de modulación, poder manejar los volúmenes, el paneo, lo que queramos. Yo, por ejemplo, acá tengo un controlador MIDI de faders que me permite manejar los faders de Pro Tools. O sea, manejar los volúmenes de Pro Tools. Y esto, por lo que parezca una consola, es solamente un controlador. O sea, en esencia, está manejando números, como esto también está manejando números. Lo que hace un controlador MIDI es venderte un sistema y un flujo de trabajo. Que eso es lo que está espectacular. Fuera del ámbito de la música, nos permite, para una serie, por ejemplo, poder editar video y audio a la vez. Con dos aparatos distintos. Eso está fantástico. Entonces, a través de un MIDI timecode, podés sincronizar esos dos dispositivos. Entonces, si vos le das play a uno, el otro ya automáticamente se le da play. Lo mismo si lo parás, se frena el otro. Así que, súper sincronizado todo. Y lo bueno es que todo esto va a través de un cable MIDI o un cable USB. Y esto se inventó, tipo, a principios de los 80, en lo cual sucedía que un tecladista tenía un montón de teclados distintos. Y para ir a tocar en vivo, tenías que llevarte un montón de equipos. Por ahí había teclados que tenían entrada MIDI. O mismo, había como racks de bancos de sonido. Entonces, a vos te permitía tener, como dijimos antes, tenemos 16 canales MIDI. Entonces, podíamos tener un solo controlador que maneje todos esos bancos de sonidos. Nos liberaba un montón de espacio y poder manejar todo de una manera mucho más sencilla. Si vos tenías 16 racks de bancos de sonido, vos podrías tener en el canal 1 un rack, en el canal 2 otro rack y así. Y podías manejar todo muy cómodamente y programarlo de esa manera. Sí, o sea, es súper importante, si querés ser músico profesional, empezar a entender cómo funciona el MIDI. Y ahora, me pregunta para vos si no lo estás usando. ¿Por qué no lo estás usando todavía? ¿Todavía te falta saber cómo funciona? A mí me llevó un tiempo saberlo, pero vale la pena realmente estudiarlo. Por eso te va a permitir tener un montón de ventajas. Simplemente poder tener flexibilidad, saber solucionar problemas cuando algo no te funciona. Y poder entender cómo se utiliza este lenguaje. Parte de ser músico profesional no es solamente tocar el instrumento, sino saber cómo funciona el entorno. También, lo que está buenísimo es que, por ejemplo, si uno entra en el mundo de los compositores para películas de Hollywood, por ejemplo, esos compositores a veces manejan plantillas de trabajo de hasta 600 tracks. Entonces, no es que usan 600 tracks siempre ni a palos. Simplemente tienen una plantilla en que tienen todos los canales MIDI ya cargados. Entonces, si ellos quieren, por ejemplo, saltar de una percusión a una sección de cuerdas, todo lo que sea, ya tienen todo listo para tocar y que esté grabando. Entonces, una computadora normal no se banca eso. O sea, es mucha cantidad de información y estos samples que usan las profesionales son muy pesados. Entonces, lo que hacen es tener como 7 computadoras funcionando a la vez. Y eso es un... o más o menos. O más o menos. O sea, cada uno tiene un sistema distinto. Pero a través del lenguaje MIDI vos podés conectar esas computadoras juntas y que vos solamente manejes una y podés tener las otras computadoras adentro de un depósito y que van a ser manejadas igual y que esas computadoras te sirven para cargar todos esos instrumentos MIDI solamente. Entonces, vos podés conectar a través de MIDI USB, podés conectar a través de un cable de red y te está funcionando perfectamente. Te estás controlando. Esto fue lo más básico de cómo funciona el MIDI. Vamos a después entrar más en detalle, viendo bien cómo funcionan todos los canales, ponerlo en práctica. Pero si no entendías lo que era el MIDI, es esto. Contame tus experiencias, dudas y problemas con el MIDI en los comentarios abajo. En el próximo video vamos a ver cómo programar una batería usando MIDI justamente y una librería de sonidos gratis que se pueden descargar ustedes. Así que no olviden de suscribirse y tocar la campanita que está abajo para ser notificados cuando suba el próximo video, así están enterados. Y será hasta la próxima. Muchas gracias.